Música África, invasión de langostas será repelida desde drones. Brasil, alerta ante roya asiática de la soya que avanza por el país. Estados Unidos, empresa solicitó revertir veredictos sobre cáncer por uso de glifosato. Europa, logran contención de la gripe aviar. Suiza, detectan caso atípico de enfermedad de vaca loca. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Hola, bienvenidos a Noticias del Agro. Les habla Angélica Álvarez Matius. Iniciamos esta jornada informativa con nota de África, ya que los enjambres de langostas que han afectado el este del continente serán atacados con tecnología de punta. Veamos de qué se trata. Los dispositivos que se usarán son drones equipados con sensores de mapeo y atomizadores para rociar pesticidas. Los insectos han barrido grandes extensiones de terreno en el cuerno de África. La ONU ha señalado este fenómeno como el peor brote en un cuarto de siglo. Será la primera vez que se usen este tipo de tecnologías contra langostas en el desierto. Esta acción, coordinada por la ONU, busca dar asistencia a los gobiernos regionales, los cuales fueron superados por la invasión de los insectos, en una región que está en recuperación después de tres años consecutivos de malas cosechas y sequía. Los distintos estados se mantienen en alerta ante un posible desabastecimiento de alimentos. En Brasil, la enfermedad conocida como roya asiática mantiene en alerta a los productores de soya, puesto que se han registrado casos en todo el país durante los últimos días. Más detalles aquí. Cada vez son más los casos de roya asiática que se están detectando en todo Brasil. Sin embargo, la mayor cantidad se ha registrado en el estado de Paraná, donde hay hasta ahora 37 ocurrencias. En esa misma entidad fue donde se originó a finales de diciembre y se ha propagado mayormente por las lluvias que han caído durante los últimos días en el país carioca. La roya asiática es una de las 40 enfermedades que se han identificado en Brasil que afectan especialmente a la soya. Es considerada una de las más severas que perturba al cultivo. La enfermedad puede causar hasta el 90% de pérdida en la productividad. Más noticias. La empresa Bayer solicitó a una corte revertir un veredicto que señala al conglomerado como responsable de causarle cáncer a una pareja de granjeros por usar un herbicida a base de glifosato. La demanda de los afectados reclamaba una indemnización que ascendía a 2 mil millones de dólares. La decisión de la corte fijó el monto en 86 millones. Ahora la empresa apeló la decisión con base en la afirmación realizada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en enero, donde se reafirmó que el ingrediente activo no pone en riesgo la salud de los humanos. La empresa productora del pesticida debe enfrentar más de 40 mil demandas que señalan al glifosato como responsable de daños a la salud. La compañía afirma que décadas de estudios señalan que el glifosato es seguro para la salud de los humanos. En lo que va de año se han reportado diferentes casos de gripe aviar en Europa, pero hasta ahora los protocolos han funcionado para mantener bajo control la enfermedad. Más detalles a continuación. Hasta el momento, ocho países europeos se han visto afectados por dos cepas de gripe aviar. Las explotaciones avícolas afectadas van desde pequeñas a grandes, así como las granjas traspatio de aves como pavos, patos y gansos. Uno de los países más afectados es hasta ahora Hungría. A comienzos del año, más de 115 mil patos tuvieron que ser sacrificados a causa del virus H5N8, el brote de mayor protogenicidad y de transmisión zoonótica, es decir, que puede transmitirse a los humanos. Hasta el momento, el último caso reportado fue en Alemania. Según la Organización Mundial para la Salud Animal, murieron 44 aves. Por otra parte, en China, fueron sacrificadas 261 aves de corral por el surgimiento de un brote H5N6 en la provincia de Sichuan. Así lo informó el Ministerio de Agricultura. El sacrificio del rebaño se dio después de que el virus arrasara con más de 8 mil pollos. Se trata del sexto brote que es detectado en China durante las últimas semanas. La cepa hallada en este último brote es de H5N6, altamente contagiosa para los seres humanos y con una tasa de mortalidad de 50%. En Suiza fue detectado un caso de mal de encefalopatía espongiforme bovina, conocido comúnmente como mal de vacas locas. Veamos de qué se trata. La Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Asuntos Veterinarios informó que la vaca en cuestión fue sacrificada e incinerada. El resultado arrojado tras el análisis correspondiente demostró que no se trataba de la forma clásica de la enfermedad, sino de una forma atípica. Así lo informó la Oficina de Asuntos Veterinarios. A diferencia de la forma clásica, esta puede aparecer de forma espontánea en los animales y no está directamente relacionada con harinas animales. Las autoridades dejaron claro que esta forma de la enfermedad no tiene consecuencias para la explotación bovina, ni pone en peligro la salud humana. Ya para finalizar, tenemos en Notas de Comercio Internacional que las exportaciones de manzanas argentinas hacia Brasil tuvieron un alza de más de 40%. Con estos números, Brasil pasó a convertirse durante el 2019 en el principal destino de exportación de las manzanas argentinas. En total, se enviaron 27.957 toneladas de fruta a Brasil. Entre los meses de julio y diciembre, Argentina envió el 83% del volumen exportado de manzanas a su vecino Brasil. Este aumento es relevante puesto que en el mes de marzo, el país carioca cerró sus fronteras a las manzanas y peras procedentes de Brasil por los problemas de carpocapsa, también conocida como polilla del manzano. A pesar del gran volumen enviado, el valor recibido no aumentó, ya que el valor promedio declarado fue de 0.78 por kilo, una baja del 18% interanual. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales e en Facebook nos consiguen como Agrotendencia. Ya volvemos. Proyectos destinados a la mejora de cultivos. Proyectos destinados a la mejora de cultivos.